...realizar un festival de chamamé, escuchan la música con grandes artistas invitados, los saloncitos, los Tupa, hablamos con ellos y nos contarán exactamente cómo va a ser el show. Ya en la recta final de la gira de prensa y de lo que va a ser esta fiesta del chamamé, esta nueva función que estamos agregando con los amigos de Tupac, con Mario Bofill, invitados Teresa Parodi, Antonio Tarragorros, una noche bien correntina, bien litoraleña en el N de Teatro, este domingo 25 de agosto, 20 horas. Realmente se vive una noche a puro chamamé y de una forma muy festiva y la pasamos realmente bien. La gente que estuvo se fue feliz, bailó al costado de las butacas, gritó chapucay, así que queremos repetir esa fiesta este domingo 25. No es un espectáculo como un festival que entra y sale, sino es un espectáculo que está pensado, está guionado, donde todos interactuamos, hay un relato, un hilo conductor, donde los saloncitos no solo hacen su parte, sino vienen a tocar con nosotros, Mario Bofill, Teresa Parodi, todos vamos haciendo un espectáculo que tiene una dirección. Qué bien lo de decir. Estoy hablando bien. Qué bien lo de decir. Barcelona, está todo coordinado como el Barça. Lo estoy escuchando y aprendo de paso, ahí como hay que decir. Hoy decían los saloncitos que esto es una fiesta y la palabra es eso, el chamamé es fiesta. Hace poquito tuvimos la mala noticia que nuestro salvador Miqueri se había ido de gira, como decimos nosotros siempre. Así que le vamos a hacer todos un homenaje también. Esta noche va a haber un homenaje para él, porque fue uno de los puntales de nuestro chamamé también. Una fiesta imperdible, a puro chamamé, no se la pierdan este domingo en el ND Teatro. Y ojalá ver.